Bueno Alberto, llegás a Honduras En aquella época, ¿cómo llegás? ¿Por intermedio quién llegás? ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Cómo fue esa experiencia? Ahí tenía 33 años Había jugado los dos años eso en Razzia Can, no iba a jugar más Por intermedio Lobito Espárrago Yo me preparaba para jugar en el interior acá, en Palestino Una vez por semana Ir a entrenar Y bueno, llego allá Me hice para ir a jugar 12 partidos Eran 3 o 4 meses Llegamos a San Pedro Sula Con Paulito Silva Un compañero Bastante más joven que yo Que había salido campeón central acá Y retomamos el viaje hacia Puerto del Tela Y bueno Y ahí llego Totalmente Totalmente atípico todo Y yo seguí manteniendo mi línea de entrenamiento Mi línea de conducta Y agarro un cariño bárbaro con la gente Los campeonatos se interponían en Centroamérica Jugué 6 meses ahí Esos 6 meses Zafamos de lo que era el descenso Yo me enteré mientras estábamos ahí Tengo un montón de anécdotas que no nos va a dar el tiempo para eso Y bueno De ahí arranco para Que es donde me vuelva a reencontrar con Hernán Sosa Arranco para Costa Rica Porque se interponían los campeonatos Me voy a jugar allá a Guanacaste Entonces en un año Participé en dos equipos Participé en lo que era Petro Tela Dentro de Honduras Y participé en lo que era Asociación Deportiva Guanacasteca Que quedan Nicoya En Liberia En lo que es la frontera con Nicaragua Y de ahí Cuando volví de nuevo A Honduras Para este equipo Que se formó un mejor equipo Me traje a Julito Lemo Y a Hernán A Hernán Sosa Que estaban a la Juelense Ahí hicimos un gran equipo Que terminó siendo el equipo campeón ese año Si bien en la liga FenaFut Figura como segundo Dentro de la cancha fuimos campeones Mirá Dentro de la cancha fuimos campeones Clasificamos para lo que era La Copa Interamericana Para jugar contra Monterrey Y todo eso Histórico Ese equipo desapareció Participó al otro año Y desapareció Nosotros por supuesto Ya por edad Una cosa lógica Nos retiramos Después de ahí Me fui a jugar a Marte Al Atlético Marte Había arreglado por una temporada Pero a los tres meses No La verdad no aguanté Había una violencia en El Salvador Y yo que yo llevaba ya tres años Había una violencia terrible en El Salvador Y llegamos a un acuerdo con el presidente Me volví a Honduras Y en Honduras Me retiré Lo que iba a hacer acá en Palestino Lo terminé haciendo en Progreseño Que era el equipo donde Se inició Tyson Núñez Y que quedaba como a 50 kilómetros El lugar donde yo vivía Terminé yendo los fines de semana A jugar a Deportes Progreseño Donde jugué prácticamente Los últimos cuatro o cinco meses Y ahí me retiré Y quedé Digo quedé Unas experiencias de vida impresionantes No nos daría Porque digo Fue una historia de vida Es como que Yo hubiese iniciado una etapa diferente Que de hecho fue así En mi vida deportiva Y pude Pude seguir allá De hecho me puse un poco Los cargadores de mi esposa Para volar para el país Después acompañé El Primitivo Maradiaga Lo acompañé como asistente de campo En Maratón Un equipo Donde han dirigido uruguayos allá Manolo dirigió mucho tiempo allá Que es allá Y bueno Yo estuve como seis meses con él ahí En un final de campeonato En una liguilla Y luego terminé Terminé viniendome para acá Donde tuve que reacomodarme nuevamente Para empezar a hacer algo dentro De lo que era el fútbol también Sí Alberto Ahora Hoy como hoy Vamos a tener algo especial Que no nos ha pasado En programas anteriores Ahora vamos a Me vas a dar Lo hacemos siempre Esto es el final Pero hoy cambiamos el final de la película Porque tenemos una sorpresa No tanto para lo que es el público Sino para todos los guris Y aquellos que pasamos por este club Porque nos vamos a reencontrar Con un compañero Que hace 50 años Fuimos compañeros Y creo que va a ser algo muy Muy bonito Por lo Por lo Que se trata Este Que viene ahora Después de Del corte Pero vamos a hacer El equipo de tus amigos Va a quedar alguno afuera sin duda Y bueno Va a tener lío sin duda Con El equipo de todos Aquellos que Fueron compañeros tuyos O participaron Con cual arrancamos Rodolfo Rodríguez Larco Amigos Amigos Juan Carlos Blanco Alvarito Martínez Por derecha Esteban Piris Por izquierda Alguien que Por izquierda Por izquierda Alguien que le cuesta bastante hablar Y negociar O sea Francisco Casal Paco Casal Que bien hablaba la cancha este ¿No? Ariel Krasowski en el medio Alfredo de los Santos Por derecha De los Santos Polilla Alfredo Jari Por izquierda Alfredo Jarodich Jarodich Profe Sí el profe Braulio Castro Por derecha Braulio Castro Qué jugador al otro Con este hablo Una vez por semana Amaro Nadal Amaro Karno Nadal Y Messier Navarro Y Messier Navarro Y el Pochito Navarro El técnico de ese equipo Bueno Juan Técnico JR Está Vamos de los compañeros Arco Jorge Nanía Gabriel Añón Por derecha Wilson Espina Wilson Espina Lateral derecho a Diego A Víctor Tema hasta el día de hoy Me peleo con él Víctor Qué jugador Impresionante Los diálogos que tenemos Hasta el día de hoy Viva cuatro cuadras de casa Imponente Leo Blanco El hijo de Cacho Arseño Luzardo En el medio Luzardo Denis Milar por derecha Eduardo de la Peña Por izquierda Julio Macabrera Por derecha El fraco Enzo En el medio Y Danielito Tapio Y quedan algunas Pero Daniel Tapio Y el joven tan curio Y ese equipo Que le pida Si juega Que le pida Que corra Director técnico Raúl Ventancur La disculpa Del caso Porque algunos Van a quedar Son muchos Muchos años 23 años de carrera Si habrá tenido Compañeros Pero es lo que nos deja El fútbol Alberto Y con algunos Compartí Con algunos Compartí Te da la sensación De haber compartido poco Porque podrías haber Llegado a tener Una relación También fabulosa Porque la vida Te lleva para otro lado Y lamentablemente Perdés A ellos también Lo lleva por otro Y bueno Terminan siendo compañeros Que se preocupan Por vos Pero el amigo Es aquel Que por una razón Por otra La vida te pone cerca Y se preocupa Más allá De todas las circunstancias Hay gente Gente acá Con la que seguimos En contacto Y por una razón Por otra Siempre están En el camino Con uno Es increíble Lo que pasa es que La dinámica De la vida De hoy Hace que a veces Haya prioridad En las cosas Que a uno Lo que hablamos Un poco De lo que es El fusionamiento De lo que es Este club hoy De cuando éramos Niños nosotros De querer arrimarse A una mano Por algunas cosas Que pasan Y no poder hacerlo Un poco Por un tema De tiempo En segundo Nada más Estamos con ustedes Con el cierre De este programa Hermoso de hoy Que tengo Con un Ex compañero De la infancia Compañero De la infancia Y del gremio nuestro Y no de Puerto Vallegre Del gremio del fútbol Ya venimos Agradeciéndole Al Club Deportivo Oriental Habernos permitido Pasar esta hermosa tarde Con ustedes Nos despedimos De Alberto Vica Y nos vamos A despedir Con una canción Que nuestros Ex compañeros De Bavi Del Club Deportivo Oriental Nos van a explicar De qué se trata Arriba José Bueno Esta canción En principio Inspiraba En la Persona De Darío Pereira Que fue un ex Jugador del Club Oriental Y amigo Y compañero nuestro Este Porque recordamos La imagen esa Que nos quedó De verlo Jugar el primer partido De Bavi Pero también En todos Esos jugadores Del Club Oriental Y en aquellos Que llegaron Llegaron A ser estrellas ¿No? Como el caso De esta Esta figura Que tengo acá atrás Así que bueno Se llama Semillita Y es un homenaje A los jugadores Del Club Deportivo Oriental Domingo temprano Se apronta El botija Apenas alumbra El sol Su primer partido Su sueño cumplido Vestido de jugador Brillan sus zapatos Brillan en sus ojos Estrellitas de ilusión Estrellitas de ilusión Solo un valor Que orbita su mente Y su corazón Y dale, dale no más Hay que jugarse hasta el alma Hay que pelearla Dale no más Dale al ver Cumpasana Darío jugante Dale pocho Abriste la puta Domingo temprano Ya sonó el silbato Y el partido Comenzó Y ya no es un sueño La hinchada Los nervios Y un centro Y un centro Él lo buscó Su mundo giraba Por el universo Y tan grande Se sintió Él como una estrella De cerro Danubio Mira a mar O defensor Frente al golero Frente al golero Alto se elevó En mágico vuelo El sol alcanzó Y al abrir los ojos El milagro vio Entra algún composte Y el grito estalló Dale, dale, dale Dale, dale, no más Hay que pelearla Que si no, no más Y dale, dale, no más Hay que jugarse hasta el alma Hay que pelearla Dale, no más Hay que jugarse hasta el alma Hay que pelearla Dale, no más Dale, dale, no más